Hola a todos como ustedes espero que muy muy bien esto es plantas contra zombies 2 estamos jugando en el día 6 en el mapa de los piratas estamos escogiendo las plantas me pongo para que vean como escojo las plantas así ustedes también las podrán checar vamos a ver las puedes mejorar con 12 a ver si puedo mejorar esta las vamos a usar una mejoría con los diamantes para obtener gratis el efecto de los nutrientes ya están mejoraditas solamente la del girasol ya está mejorada ya están los primeros 125 ya está nos da muchos girasoles y empieza la acción y empieza la acción muy bien Gracias. Los dejo pasar por ahí Para usar La aspiradora Usamos este Para detenerlo Y sigue la lucha Gracias. Vamos a dejar pasar Los de arriba Y aquí vamos a tener que usar El lanzaguisante Y la hemos pasado Tuvimos que usar Dos aspiradoras Pero la pudimos pasar Ponen rebeldes Pero no podrán llegar Muy lejos Acabamos de pasar Madres piratas Día 6 Nos acaban de dar Esta carta Espero y les haya servido Hasta la próxima Bye Bye Bye